Javier Mascherano calentó el encuentro de la selección argentina ante la selección peruana y opinó de lo que será aquel duelo correspondiente a la jornada 2 del preolímpico. Se calentó la previa. Bienvenidos a un contenido futbolero más aquí en Gol Viral, yo soy Christopher y te presento la noticia más relevante del día. La alegría en el Perú es importante tras el triunfo ante Chile en el preolímpico sub-23, pero ya pensando en el próximo partido se nota una clara diferencia económica entre la plantilla nacional y la del próximo rival, Argentina. El contraste entre ambas escuadras supera los 100 millones. ¿Por qué? El preolímpico sub-23 pone en juego a las diversas estrellas sudamericanas y muestra una dura realidad entre las escuadras, una de ellas es la de Perú con la de Argentina donde la diferencia de plantillas es de más de 100 millones. Mientras los 23 jugadores de la bicolor tienen un precio de 4,75 millones de euros, los de la albiceleste llegan a costar 131,55 millones de euros. La gran distancia financiera se debe a que la selección de Argentina cuenta con sus figuras que vienen destacando a lo grande a nivel mundial, jugadores como Valentín Barco, Nicolás Valentini, Thiago Almada, Claudio Echeverri, Federico Redondo, Cristian Medina, entre otros lo ponen como una de las selecciones más valiosas. En tanto, Perú, que es dirigido por Chemo del Solar, cuenta con jugadores de gran aporte, pero que económicamente no igualan los valores del próximo rival. La bicolor hoy en día cuenta con jugadores como Juan Pablo Goicochea, Vasco Soller, Francesco Flores, Diego Romero, entre otros. Sin embargo, un dato no menor es que muchos clubes no cedieron a figuras como Piero Quispe, Catriel Cabellos, Joao Grimaldo, entre otros tanto. De hecho, entre los mencionados hay un valor importante que incrementaría el precio de la plantilla nacional. Javier Mascherano analizó el empate de Argentina ante Paraguay en el Preolímpico, lo que más le gustó y el probable once ante Perú. El entrenador de la selección destacó la unidad que sumó el equipo en el debut en el torneo que brinda dos pasajes a los Juegos Olímpicos de París 2024. A mi manera de ver, fuimos el equipo que llevó el peso del partido y el que generó más situaciones. Lamentablemente tuvimos esa jugada aislada del penal, que a mi criterio es dudoso, puede que sí o puede que no, pero tampoco me gusta hablar demasiado de los arbitrajes. Les dije a los jugadores que valoro la búsqueda de ir por el partido al final. Fue el primer análisis que realizó Javier Mascherano en la conferencia de prensa. Justamente, de cara al duelo ante Perú, este miércoles por la segunda fecha, el entrenador argentino agregó, todos están en condiciones de jugar, tenemos la tranquilidad de saber que los once que inician pueden ser reemplazados en cualquier momento, para eso los tenemos. Hoy pudimos generar y sobre todo agilizar el juego, a partir de mañana evaluaremos cómo podemos formar contra Perú luego de analizar su juego. Los cambios fueron la clave en el partido, y así los explicó el jefecito. Con Baltazar, Rodríguez, intentamos tener en esa zona del último tercio, un jugador más de desequilibrio. Cristian, Medina, es más de control y juego combinativo. Baltazar es quien hace el uno contra uno. Después con Fede Redondo y Claudio Echeverry, era reforzar el medio desde lo físico y juntarlos con Baltazar y Thiago para lograr desequilibrio, situaciones cerca del área, uno contra uno, generar faltas y tener más profundidad. Al final con Luciano, Gondou y Nardoni, era entrar por afuera y juntar a Luciano con Castro en un doble nueve. Necesitábamos empatar en los últimos minutos, generar por los costados y tirar. Esa era la idea, y el gol viene de esta manera. Respondió a la pregunta sobre si es una prueba de fuego lo que se juega dirigiendo al vigente campeón del torneo. Está claro que cada vez que Argentina compite tiene como objetivo pelear por lo más alto. En este caso, la clasificación a las olimpiadas no se puede negar. Todo lo que pase el responsable voy a ser yo. Lo tengo más que claro. Lo vivo con naturalidad, me gusta el desafío y sobre todo me siento muy respaldado y seguido por los jugadores, que es lo más importante que ellos te puedan seguir en el objetivo que tenemos. Acerano fue tajante con la selección peruana. Ningún partido es fácil, hay que ir partido a partido. Paraguay, más allá de los nombres, es un equipo duro y difícil. Nos quedamos con las cosas positivas. El equipo hasta el último minuto lo intentó y fue a buscarlo. Tuvo la voluntad de empatarlo y tuvimos la recompensa. De Perú vi los últimos 15 cuando jugaba con uno menos. Ahora nos centraremos mucho más. Trataremos de corregir lo que hoy hemos fallado y fortaleciendo las cosas buenas del equipo. Chis, ahí está. Bueno Javi, ¿cómo es la evaluación que haces del empate? El planteo inicial, si sentís que se ganó un punto porque se empató sobre el final o se dejaron escapar dos. No, bueno, creo que si empezamos por el final, obviamente se ganó un punto. El partido estaba perdido y siempre es importante en este tipo de torneo no empezar perdiendo. Si vamos al desarrollo del partido, creo que fuimos superiores a ello. El primer tiempo, los primeros 15, 20 minutos, generamos dos, tres situaciones clara de gol. No pudimos convertir. Creo que a partir del minuto 20 empezamos a tener alguna pérdida que hizo bajar la confianza, que el rival quizás empiece a adelantarse en la cancha. Y en el segundo tiempo creo que empezó un poco de la misma manera. Los primeros 10 minutos generando situaciones. Después nos costó hasta los cambios que creo que sí activaron de nuevo el equipo. Pero bueno, creo que en el momento que más controlado estábamos o teníamos el partido termina pasando la jugada al penal que hace que tengamos que quizás poner toda la carne en el asador para ir a buscar el empate. Recién Valentín decía que lo más importante es que es un empate, que no se pierde y que además, como siempre, siguen dependiendo de ustedes. ¿Qué opinas que este empate los deja de cara a los tres partidos que quedan para lograr la clasificación en el cuadrangular final? Sí, bueno, sabemos que en un preolímpico ningún partido es fácil. Hay que ir partido a partido. Sabíamos que este partido no iba a ser para nada fácil. Paraguay, más allá de los nombres, es un equipo duro, físicamente difícil. Y bueno, ahora a pensar en el próximo. Creo que lo más importante es ir partido a partido. Y sí, como le dije a los chicos, sobre todo quedarnos con las cosas positivas. ¿Y qué son las cosas positivas? Que bueno, con aciertos o errores, el equipo hasta el último minuto lo intentó, lo fue a buscar. Tuvo la voluntad de empatarlo, no se rindió. Y bueno, al final tuvimos la recompensa de llevarnos un punto. La última, se viene Perú. Un Perú que viene de sorprender. Le ganó a Chile, pese a todas las ausencias que tiene el plantel peruano. ¿Cómo lo hace el partido ahora? No lo pude ver mucho, vi los últimos 15 minutos, donde encima Perú estaba jugando con un hombre menos. Pero bueno, obviamente hemos visto muy poquito. Ahora ya nos centraremos mucho más. Ya te digo, tratar de sobre todo corregir lo que hoy quizá, o en lo que hoy hemos fallado, y bueno, seguir fortaleciendo y reforzando las cosas buenas que tuvo el equipo. El primer cambio, Baltazar, lo que intentamos es quizás tener en esa zona del último tercio un jugador más de desequilibrio. Quizás Cristian Medina es un jugador más de control, de juego combinativo, y Baltazar es más alguien que puede jugar un uno contra uno. Y creíamos que como estaba el partido, como estaba el campo, necesitábamos de ese tipo de jugadores. Después cuando entra Fede y entra Claudio, la idea nuestra obviamente era reforzar el medio primero desde lo físico con Fede, sabiendo que él es un jugador que cubre mucho campo a la hora de defender, de presionar, y con Claudio empezar a juntar a Baltazar, a Thiago y a él mismo, gente por dentro que pueda tener desequilibrio, que pueda generar situaciones cerca del área, es decir, uno contra uno, generar faltas, y a partir de ahí poder tener más profundidad. Y bueno, mi crack, ¿cómo crees que termine el partido entre Perú y Argentina del próximo 24 de enero en el torneo preolímpico? ¿Ves a Perú logrando un triunfo ante la albiceleste? Déjanos tu comentario en la cajita de abajo y nos vemos en la próxima.